Gracias por continuar con Delegado, ¿cuántas quejas por parte de contribuyentes fueron recibidas en este año y cuántas de estas fueron resueltas a favor? Fíjate que en lo que va del año ya estamos cerca de las 600 quejas recibidas, aún así hemos atendido a cerca de 1700 contribuyentes y de la mayoría de las quejas están relacionadas con devoluciones, por ejemplo del impuesto de la renta, del IVA, incluso embargos, multas. Aclaraciones, opiniones de cumplimiento. Hay gente que nos llega y nos dice, oigan, fíjense que yo no sé exactamente cómo está mi situación fiscal. Por ende lo que me gustaría primero conocer es el cómo estoy, cómo está mi situación fiscal. ¿Eso a qué se debe? ¿Falta de atención por parte del contribuyente? No, fíjate que más bien el exceso de confianza en el que le hace las declaraciones, en el que lo representa legalmente. A veces el contador, a veces el abogado, a veces otra persona que ni siquiera tiene muchos conocimientos al respecto de la materia fiscal. Entonces, ante la duda que acudan con nosotros todos los contribuyentes, porque en ese momento le aclaramos cómo está su opinión de cumplimiento y a partir de ahí vemos si hay algún pendiente. Por ejemplo, en estos casos en particular se clasificaría como un fraude por parte de la persona que presta el servicio. ¿Qué procede? ¿Hay dos vías por parte de la PRODECOM o nada más se encarga de aclarar en este caso? Fíjate que nosotros afortunadamente lo primero que hacemos en la manera de prevención es primero hacer una aclaración a través de algunos oficios y documentos que nosotros mismos procedemos para que el contribuyente se regularice. Y a partir de ahí... ¿Es un acuerdo entre Hacienda y el contribuyente en este caso? Muchas de las veces sí, sobre todo cuando hay auditorías. Te platico que cuando hay auditorías, el contribuyente en cuanto tenga su primer documento, que en este caso es el oficio que emite la Hacienda, en este caso el SAT, o puede ser la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, cualquiera de los que fiscalizan, Infonavit, Conagua. En ese momento, cuando ya tienen ese primer documento, se pueden acercar con nosotros solicitándonos un acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo, como tú lo dijiste, es tratar de poner de acuerdo a las partes en donde la PRODECOM funge como el mediador de las partes. También me preguntabas qué porcentaje de eficiencia tenemos con respecto a los asuntos que llegan a la Procuraduría y estamos alrededor del 89% en Michoacán. Y te comento también que somos la delegación que en los últimos meses tenemos el crecimiento más importante del país en los servicios que proporcionamos. ¿Qué servicios presta la PRODECOM al contribuyente? La asesoría, que es el primer contacto, Rodrigo, que ahí nos da mucho gusto que la gente cada vez asiste más con nosotros. Luego, en el caso de que sea necesario, turnamos a queja. En el caso de que también sea necesario, lo representamos de manera legal, todo de manera gratuita. Lo orientamos, le ofrecemos algún acuerdo conclusivo. Y una de las cosas que también nos resultan muy interesantes es que para los contadores, abogados, despachos en general, en materia fiscal, nos pueden solicitar consultas especializadas. A la Procuraduría también se le puede pedir su opinión acerca de un caso, un asunto y de una interpretación incluso en materia legal. Entonces, todos los servicios, insisto, son gratuitos por cuenta de la PRODECOM. Si yo soy un contribuyente, ¿cuál es el mecanismo de la queja o en este caso qué es el procedimiento que se lleva a cabo? Yo me acerco a la PRODECOM y ¿qué seguirías? Es muy fácil, fíjate, que llegas con nosotros. Por ejemplo, a la hora de la declaración, nunca el patrón te quiso mostrar o presentar la constancia de ingresos. Y si tú dices, bueno, pues para poder presentar la declaración tengo que tener mi constancia de ingresos, es motivo de queja. A través de nosotros, llenando un formato muy sencillo, en ese momento nosotros le solicitamos al patrón el por qué no entregado esa constancia. Y le damos como plazo, siempre damos plazo en cada oficio que emitimos en tres días, como máximo, para que nos respondan. Una vez que nos responden positivamente, que es la gran mayoría de los casos, ya le damos certeza jurídica al contribuyente. Pero también donde más el contribuyente recurre con nosotros es cuando ya le duele directamente el bolsillo. Esto es cuando, por ejemplo, ahorita, que todavía no están consolidadas todas las devoluciones del impuesto de la renta que te ofreció el SAT, que en cinco días hábiles máximos tenías tu devolución. O sea, todos los invitamos a la PRODECOM para que asistan con nosotros. ¿Cuál es el plazo máximo que está ofreciendo el SAT en este caso? El SAT te ofrecía que en cinco días hábiles, después de que tú presentabas tu declaración, tenías tu devolución. Mucha gente ha ido con nosotros y ha aumentado sus quejas precisamente porque no será... Están en este periodo aumentando las quejas. Es correcto, es correcto. Entonces, quejas por devolución de personas físicas, pero también de personas morales. Hay una resistencia muy, muy grande a la devolución del IVA. Entonces, hemos notado que se ha venido incrementando el volumen de quejas en materia de devolución de IVA. Muy bien, soy Infante Jiménez, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECOM. Gracias por estos minutos para SM Noticias. Entonces, rápidamente, ¿dónde se encuentra localizada? Hay una página de Internet. Es correcto, el www.prodecom.gob.mx es nuestra página de Internet. Nosotros estamos en Avenida Madero 630, justo al lado del Templo de la Merced. Y también nos pueden escribir por correo electrónico. Es muy fácil incluso hacer la operación por correo electrónico porque nosotros le proporcionamos a toda la gente que incluso no se encuentra en Morelia. Todos los servicios que ofrecemos a través del correo electrónico. Entonces, nomás con que nos escriban, delegación Michoacán, repito, delegación Michoacán, arroba PRODECOM, con n, PRODECOM, punto go, punto MX. Muy bien, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Rodrigo, buenas noches y buenas noches a todos. Gracias, Rodrigo.